¿Querás honesto? ¿Querás honesto? ¿Querás honesto? ¿Querás honesto? Yo sé que Buscas la gloria Yo sé que Cuentas historia Yo que sé Sobre contratos de rappers y malos tratos y trapos sucios baratos Yo sé que Buscas el oro Yo sé que Lo quieres todo Yo que sé Si habláis en foros de rappers o si bajáis a la calle escuchando el oro Y rap no es un piercing guarro en el ombligo ni un tatu tribal No hay parafernalias cuando escribo Solo busco al rey impreso en papeles azules dentro del bolsillo Tío, antes de que llegue el lunes Soy el cabrón que lleva vidas hasta el Winamp Y aún así la vieja escuela no me tiene estima Doblo la esquina y veo rappers que llevan chalecos de lana Me doy la vuelta y me encuentro al típico fubu de porcelana Sé que Tú nunca pagas un concierto Prefieres quedarte fuera para dártelas de pobre Cierto Sé que convierto túneles en clásicos del cine Cuando paso follao con este rapao de marine Sé que eres torpe y que estás más tenso que Walker 2001 Odisean el rap como deporte Los muros están llenos de soportes gráficos Tan reales y geniales que hacen que se pare el tráfico El dinamismo es la causa de mi estrés Y mis canas precoces con 23 Realismo Más de tres planes y te agobias Ya no hay ganas de dar coces, eh Fracasarás tú mismo Yo no te considero artista porque trabajes por pistas Ni por las listas, ni por como te vistas las revistas Quizás pueda pecar de purista, pero sé lo que me gusta Mis técnicas son mixtas Yo sé que buscas la gloria Yo sé que cuentas historias Yo que sé Sobre contratos de rappers y monostratos y trapos sucios baratos Yo sé que buscas el oro Yo sé que no quieres todo Yo que sé Sacáis en foros de rappers o si bajáis a la calle escuchando el oro Yo sé que colaboro Pongo mi grano de arena de rap europeo como en piscina el cloro Me mezclo con gente distinta Me nutro de sus artes, no de sus pintas Combino tintas y Mientras unos protestan por la low Otros tripiten go Yo solo suelto ráfagas de flow Máscaras, máscaras Pa' tu inseguridad Pagarás por engañar con canas y con soledad He visto el cambio en la ciudad Está de moda fusionarlo todo con rap Pronto sumará hasta en las bodas Pero siempre estarán super b-boys de drogas y ventas Que culparán a Tony Aguilar y a los 40 Quien se enfrenta al público con autoestima en polvo Y quien reviente y resuelve buscando sonrisas como sueldo Yo sé que por decreto Si te lanzan latas y botellas podrás pillar 300 Pero no respeto Me quedo en la barra con frecuencia No creo en Dios Hablo con Jimi Hendrix y flipo con Freddy Fox Sé que mi futura licencia en filología No me diferencia de ti en sabiduría Ni me conciencia Soy un espía del rap sin apariencia alguna Estribillos pegadizos A ver si llego a más peñita para probar fortuna Te dejarán en ayunas Cuando lo compruebes bebe y fuma Artista más drogata y típico a mirar la luna No, no eres romántico, eres tonto Y tu novia no es distinta, es fea y no tiene fondo Es en el pecho hasta que el tiempo nos confunda Estrictamente hip hop desde la cuna hasta la tumba Yo sé que buscas la gloria Yo sé que cuentas historias Yo que sé sobre contratos de rappers Y malos tratos y trapos sucios baratos Yo sé que buscas el oro Yo sé que lo quieres todo Yo que sé Si habláis en foros de rappers o si bajáis a la calle escuchando el oro ¿Eh? ¿Qué me estás contando, tío? Si se te cae el micro Estoy harto de verte Mirando pa' abajo en un escenario No te lo crees ni tú No te crees tus letras Y soy fuera